¿Sabías que cada vez que uno utiliza el unodoro gastas de 8 a 10 litros de agua potable? Haciendo la matemática, con cálculos promedios, vendrían a ser más de 25.000 litros. Este desperdicio de agua es un problema que de todas formas debemos afrontar. Imagínate que te duchas y el agua que usaste pudiera ser reutilizada, si va a constar de una cabina de ducha que contiene un depósito donde se va a guardar el agua en la parte inferior y después va a ser desinfectada y filtrada y va a ser bombeada al inodoro donde puede ser usada de nuevo. Somos Ray John Nani y él es Patricio y Rubén, de la Universidad de la Verdad de Marialistas y les presentamos Sira, que es el sistema integrado de reutilización de agua que está pensado para todo y cada uno de los hogares de Perú y del mundo. Ahora que conoces nuestro proyecto, puedes votar por nosotros en el concurso lo inimaginable posible de UTEC. Lo buscas como Sira en la categoría de quinto, de secundaria y ahí viene.